...que le hemos presentado, pero no han sido del agrado de ella. Digo, yo imagino que las otras historias que le han presentado no son lo que le provoca. Entonces, Verónica, la decisión de que Verónica trabaje es de ella. Si Verónica quiere hacer un proyecto, ¿va a ser el proyecto que ella quiere hacer? No, no, no es una cuestión, no. Mira, yo lo he platicado las veces que platiqué con ella. Verónica en sí siempre ha estado con él. O sea, quiero hacer un proyecto que yo me sienta a gusto, que me guste, que lo que yo vaya a hacer me sienta contenta. Yo trabajar con Verónica donde me digan, a la hora que me digan, en donde me digan, ahí voy a estar. Pero vuelvo a lo mismo. Y lo rechazó. No le gustaron las historias. O sea, vuelvo a lo mismo. Verónica va a trabajar cuando le guste el proyecto que se le ponga en las manos. No ese que vaya a trabajar porque le diga uno, vente a trabajar. No, eso es Verónica Castro. ¿Pero a usted le interesaría regresar a Angélica Rivera a la actuación? Pues de interesarme yo creo que es como que, más bien es el día que ella quiera trabajar. El día que haya un proyecto para ella sería buenísimo. Yo creo que hace falta en la pantalla, sí. Y bueno, pues habrá que ver en qué momento ella decide regresar a trabajar. No, ahorita no, porque no he tenido una historia que proponerle. Te co-